Bien, tengo por aquí la presencia gratísima del que todo el mundo ya reconoce como el Google de los deportes, en especial el béisbol mundial. Es un joven, ¿verdad? Es joven, se ve viejo pero es joven, se ve viejo pero es joven, un muchacho todavía. Un muchacho, como gira. Tú ves que no me dejan darle nada. Héctor Gómez. Saludos, Carlos, hermano, un placer estar aquí. Y debo decirte que ya hasta a mí mismo me pesa, cada vez que voy a dar un ejemplo, como joven, las canas me delatan. Por más que trate de abrazar la juventud per se, como que hay un contraste entre lo que es lo que proyecto y lo que yo puedo estar tipificando. Tú eres una canas, digamos, adelantada, anticipada. Gracias, gracias. Cuando a mí me salgan canas, porque ustedes con la edad tendrían que salirme canas. ¿Cuál es tu magia? Cuando a mí me salgan canas, yo me las voy a dejar. ¿Cuál es tu magia? Que te veo siempre ese pelo tan negro y esa piel tan lozana. ¿Cuál es tu magia? Este es un tipo vulgar. Lo más grande es invitar al barrio, porque ese es el barrio. Es la alimentación. Ah, la alimentación. Mi pigmentación, tú vas a comer una pigmentación. Ah, y la piel lozana. Ah. La buena vida, ¿no? Sí, sí, sí. La buena vida. ¿Y si tuviera que teñirme, qué? ¿Las mujeres no se teñen? Sí. ¿Las mujeres no teñen los dos y tres veces al día? ¿Nunca has intentado teñirte? He tratado de ver si me teñía. No, no. Ahora, la envidia te va a matar. ¡Ay, ay, ay! La envidia mata. Tú sabes, Carlos, que en esta semana, y creo que hay un videíto por ahí, antes de iniciar con los temas de la vida. No, no, espérate antes de que tú digas. Pero me sentí muy bien con el cariño que te tiene la gente. Sí, pero déjame decirte esto. Déjame decirte esto. ¿Sabes que yo tengo capacidades para visualizar el futuro, no? Yo siempre dije que Lebrón se iba a derrumbar. Sí. Pero estos cronistas no hablan de eso. Ay, papá. Ahora Lebrón lo ha sepultado en el olvido. Dije que a Paquiao le iban a encontrar, le iban a una paliza. Así fue. Y la última vez le dieron una paliza a Paquiao. Yo lo vi perder nueve de los doce asaltos. Yo lo vi perder. Él lo perdió todo. Sí. Bueno. Él no encontró a ese joven. Y que no es tan joven tampoco. ¿Y dónde salió ese tipo? ¿Fue una chata que estaba ahí guardada? ¿Qué le guardaba? No, él es bueno, es bueno. Ese cubano es muy bueno. ¿El cubano? Yo entiendo que él debe ya anunciar su retiro. Porque fue campeón el cubano ese. Sí, sí. Debe anunciar ya formalmente su retiro, por cierto. Pues tú tienes que mandar la vida ajena. No, no, no. Lo que pasa es que hay un video que su esposa colgó en las redes dándole como una sopita a Paquiao. Y eso parte. Para los que no conocen a Paquiao, esta es que va. Mari Paquiao. Ahí está. Ese es Mari Paquiao. La última vez le dieron esa paliza. Bueno, fue esta semana, principio del fin de semana pasado. Por cierto, Carlos, hablando de boxeo, una noticia calientita, breaking news. Y es que la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, eliminó lo que es la condición de campeón interino. Y por extensión, ya los dos dominicanos únicos que tenemos campeón, ya como tal, no son campeón. O sea, ni siquiera interino. Ya, ya lo eliminó. Eso yo me río por la forma que tú. Eso es una pena porque así le quita la cotización. Sí, tanto a Eric Minipagma Rosa como también al otro boxeador que es el mescaper nombre de los dos campeones. Lamentablemente ya estamos acéfalos. Eso de Paquiao para cerrar es el mismo caso de Lebron. Sí. Gente que no entiende que con los años hay determinados deportes que hay que ir dejando. Es así. ¿Verdad? Es difícil el retiro, Carlos. Porque los rendimientos van bajando. Eso es así. De hecho, hicieron una encuesta, Carlos, entre algunos gerentes generales y dueños de equipo, que de forma anónima, o sea, dieron su opinión sobre quién es el mejor jugador en la actualidad. Y los premios se lo dividieron entre Giannis Antetokounmpo y el otro jugador, Kevin Durán, entre ellos dos. Y Lebron no recibió un solo voto, no recibió voto. Pues no, es la época. Sí. Es la época, ya eso era su tiempo, era su tiempo. Exacto. Yo, tú sabes, siempre confío en Antetokounmpo. Te he dicho, no ganó el año pasado porque se metió en miedo. Es así, es así. Pero ahora se envalentonó y ganó. Así mismo. Bueno, tú sabes, Carlos, que en esta semana se convirtió en tendencia en Twitter. Tú sabes que se usa mucho el famoso hashtag que le ponen el signo de número. ¿Qué es lo que es hashtag? El hashtag, hashtag, que es el signo de número, cualquier frase. Tú le pones el antecede. Entonces, cuando tú le das un clic a ese hashtag, tú ves todas las informaciones que tienen que ver específicamente con ese tema. Me explica. Todo lo que se ha publicado. Que tiene ese hashtag. Esa es una condición. ¿Tú no hay hashtag que no tienen nada? No, lo que pasa es que los hashtags como tal tienen todo el signo de número antes de la frase. Tú le das un clic, te sale todo, todo lo relativo a ese tema. Lo que haya ahí. Entonces, ahí es un hashtag. Y un hashtag que tenga, que tenga Benny. Benny, tú te imaginas. ¿Qué carajo de cosas va a tener ahí? Aroba, todos somos Benny. ¿Tú te imaginas? Benny, tú te imaginas. Entonces, este hashtag es lo que dio el colega, amigo José Luis Montilla, titulado Sammy Sosa a Wrigley. O sea, en alusión a Wrigley Field, que es el estadio de los Cubs de Chicago. Se hizo tendencia número uno, y entonces tú sabes que aprovechamos la plataforma de nuestra cuenta de Twitter, eso lo escalamos, lo pusimos en inglés, y ya algunos medios como NBC Sports, Bleacher Report y The New York Times se han hecho eco de eso. ¿Qué pasa con Sammy Sosa? ¿Por qué esa bola negra, por decirlo así, usando algún término que ustedes puedan fácilmente aquilatar en su justa dimensión, de no invitarlo a nada, ni al lanzamiento de la primera bola, ni a cualquier tipo de actividad de firma autógrafo? O sea, alguien que como Sammy Sosa, Carlos, ese que ustedes ven ahí es Sammy Sosa. Ese es Sammy Sosa. Ese es Sammy Sosa, sí. Ese es Sammy Sosa. Cuidado, él te está viendo, él te está viendo. ¿No es que está muy lejos la cosa? Ah, bueno, pues ese es Sammy Sosa. ¿Cómo se explica, Carlos, que alguien que, por cierto, muy pronto va a estar aquí en este espacio, me dijo que lo puedo decir. Ah, sí, yo lo invité, él me dijo que sí que iba a estar. ¿Cómo se explica que cuando el béisbol estaba en capa caída, en baja, en los niveles más bajos de rating, alguien que, tanto él como Matt McGuire, levantaron el béisbol como el ave Fénix, tenga ese rechazo? Si bien es cierto que, por un lado, algunos pueden argumentar que quizás Sammy, la posición que adoptó posterior a su objetivo no fue la mejor, que no se dejó ver. Sin embargo, Sammy nunca se le demostró que usó esteroides, Carlos. No, nunca usó eso. Está el elemento del bate con corcho, que ciertamente le sucedió, y luego MLB revisó 75 bates, y todos, ninguno tenían corcho. Él dijo que los usaba en las prácticas para montar un espectáculo, que los fanáticos pudieran estar felices viendo esos palos enormes. Entonces, si no se le demostró que usó esteroides, y MLB luego revisó 75 bates, ¿por qué tener esa negativa? Un hombre que en su noveno año, Carlos, en las votaciones, apenas sacó un 17%, ¿cómo se explica eso, Carlos? Envidia, de los cronistas. No son los cronistas que votan. La asociación escritora del béisbol de Norteamérica. Envidiosos e ignorantes. Ahí tienen también a Mar Maguay y a Barribón. Sí. Esa gente hicieron hazaña con Sammy Sosa, Barribón y Mar Maguay, que jamás el béisbol la tendrá de nuevo. Así mismo. Ni la tuvo antes, ni la vas a tener, es lo que resta de vida del béisbol. Así es. ¿Pueden entender eso? Totalmente. Pero esos cronistas, ignorantes, envidiosos, no quieren reconocer eso. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a la pausa. Bien, debo felicitar en su cumpleaños a un próspero empresario de la República. Él es, bueno, el director, dirigente, principal, el CEO, ¿qué se llama ahora? Sí. El CEO, ¿qué le llama? Sí. CEO, ¿cómo le llama el CEO? CEO. Exacto, el CEO. Víctor Minaya, que está de cumpleaños en este día, es un gran cumpleaños, Víctor Miguel Minaya, un gran amigo nuestro, socio, gran amigo nuestro. Él es que está produciendo la película, bueno, y regresó hoy de Puerto Plata y se quedó en Los Bogotes, donde mi gran amigo José García, de Los Bogotes, que es un paraíso que tiene José García allá, por Villa Altagracia, y está invitado. ¿El compadre? Sí, está invitado. Gracias, gracias. No llevaba a nadie, por lo que te invitaba. Sí, porque a la gente los invita y quiere llevar a la familia entera y a todo el mundo. Una huevo fletada de Bárica, ahorita. A Bárica entera lo quiere llevar. Pues sí, allá él está de cumpleaños, Fonte Belay y Faustino, ahora Faustino la quita la foto. Esa la debía dejar pegada ahí. Por cierto, ¿qué capacidad tiene Minaya, Carlos, de abordarte? Ahí está, él es el de la derecha, le estaba mostrando y entregando al presidente de la república el brochure, el libro de la película ADN Bachata que se está filmando. Ahí está en el centro la primera dama, ¿verdad? Y la que está de rosa es Jane Chaplin, Jane Chaplin, que estuvo con nosotros aquí. Está ahí la otra, Faustino. Se algo está ordinario ese proyecto. Va a ser algo está ordinario. ¿Estoy invitado a estar en ese ambiente de la Jai? ¿Que está invitado? Yo te pregunto. ¿Para qué? Tú me habías dicho que estaba invitado. ¿Para qué te voy a invitar? ¿Eh? No, veis. Hace un instante yo escuché que el hijo está invitado. Bueno, vamos a ver si pega, pues nadie sabe. Cuéntame. Mira, analizar un poquito lo del Salón de la Fama, Carlos, que primero establecer que son 10 años, que un jugador sobre la base de sacar al menos un 5% puede seguir apareciendo en las papeletas. Por ejemplo, Sammy, el año que viene, al principio de enero, ya va a estar en su décima aparición en las papeletas. Se descarta, lamentablemente hay que decirlo así, que pueda pasar de una votación de un 17% a un 75. Ese salto cualitativo va a ser muy difícil, aunque hay que establecer, Carlos, que históricamente hay un componente emotivo en la psique de los votantes, que en el último año de la elección regularmente hay una escalada de votos masiva. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Larry Walken, con Tim Raines. Sin embargo, estos dos que acabo de citar, en la novena elección estaban cerca del 70%. O sea que luce muy difícil que Sammy pueda pasar de un 17% a un 75%. Si no pasa, si no me ayuda a pasar, ya los números están ahí. Como lo dicen, nadie va a poder borrar esos números de Sammy. Y lo más importante, Carlos, es que luego viene el comité de veteranos, que yo pienso que en ese esquema, Sammy, en un futuro puede estar exaltado. Claro, y pueden venir modificaciones estatutarias también. Yo pienso que el día que pase, el día que uno de los que por alguna razón han estado relacionado al uso de esteroides, ese día se van a abrir las puertas a todos los demás. Por ejemplo... Mira, eso ya me siento una cosa, aunque tú no lo digas. Sí. Pero es muy posible que esa asociación que elija los cronistas, eso esté muy corrompido. Sí. Aparentemente eso está muy corrompido. En términos de decisiones, no tiene que ser económica, sino de decisiones, de mentalidades. Exacto. Muy prejuiciada. Pasa como el globo de oro. Miren que el globo de oro, por ejemplo, que es una premiación de Hollywood, de los periodistas extranjeros que están en Hollywood, se está derrumbando. Tú me dabas un dato muy importante en la pausa y ciertamente es una acotación muy válida. Y es que a medida que nuevos votantes con una mentalidad no tan quizás retrógrada como los que estaban anteriormente, eso puede beneficiar en última instancia a jugadores que de una u otra forma han estado relacionados con el uso de este hoy. Yo pienso que sobre esa base, pienso que puede en un futuro, lo sale Rodríguez... Nuevos criterios que mueve ella. Exactamente. Pueden saber el caso de Clemens. ¿Cómo se explica que Clemens, antes de irnos a la pausa, un hombre que ganó 7, Saiyó, no esté en el Salón de la Fama? Y Barribón que ganó 7 MVP y líder en todos los tiempos con Angulada con 762. No hay forma. Y eso es una espirita que los periodistas deportivos de ella la tienen como un baldón, como una mancha. Y que más temprano que tarde van a tener que borrarla premiando a esa gente. Así es. Porque la gente no se lo va a perdonar. Totalmente. Vamos a la pausa. Bien, de nuevo con ustedes. Aquí estamos con el Google de los deportes, con Héctor Gómez. ¿Verdad? ¿Cómo van los demás cosas? Bien, Carlos, decirte que ya formalmente, a solicitud de varias personas que de hace muchos años nos habían solicitado, por la modestia parte, las ayudas que siempre hacemos de carácter social, a personas de escasos recursos muy necesitadas, ya constituimos formalmente nuestra fundación, la Fundación Hermanos Gómez. Ahí está el logo, mira el logo que tenemos. Fundación Hermanos Rosario, ¿es un hermano Rosario? ¿Eh? No, los hermanos Gómez. No, hermanos Gómez. ¿Esos son ustedes? ¿Ese eres tú? Ahí está Henry Gómez, mi hermano. Ah, yo sabía. Alfredo, José Gómez, Gilbert, Dadier y un servidor. Todo el que conoce a uno, Carlos, tú puedes ir a nuestro pueblo y la gente te va a decir la valoración que tenemos de esta parte de nuestra familia y lo que vivimos haciendo. Ciertamente, debo admitir que el producto de la poca credibilidad que tienen las fundaciones, por eso dudé tanto tiempo, hasta que finalmente me llevé de mi hermano Henry Gómez y ya estamos formalmente constituidos. Así que personas de tu abuelo, de tu estirpe, necesitamos apoyo de gente como tú, Carlos. Claro que sí, lo tendrá, lo tendrá, lo tendrá. ¿Qué es lo que va a hacer la fundación? Básicamente proveer, por ejemplo, cuando llega el año educativo, siempre nosotros vivimos tocando puertas y regalamos muchos cuadernos, lapiceos, gomas, borras, etc. Yo creo más en la gente que saca de su bolsillo para darlo que en la gente que busca para dar. En el caso de nosotros hacemos las dos cosas. Mucho de la gente se ha acostumbrado a pedir para dar. Y entonces reclaman valores para eso. Lo bueno del caso sería sacar de los bolsillos, de las cuentas que tienen los bancos y regalar. Que yo en mi caso lo hago. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Mira, por ejemplo, ayer. Ayer hubo un jovencito que tiene parálisis cerebral. Y lo voy a decir porque ya tú motivaste a eso. Le digo a la doña, doña, abre una cuenta. Me dijo que no tiene. Mucha gente, Gómez, creemos en ti, te lo vamos a depositar. Y yo, no, aguántenlo ahí hasta que la persona tenga. ¿Qué yo hice? Yo le doy siempre dos o tres mil pesos para que depositen la cuenta. Y así me evito de manera personal de usar dinero que yo sé que, aunque yo sé, y Dios lo sabe mi mamá, que yo soy incapaz de robarme un centavo, pero lo hago así para uno manejarse y cuidarse. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Antes de terminar, Carlos, tenemos algo de doña Agaceli Rosó. Es una señora. ¿Qué es un picoteo tuyo? No, no, no. Yo sabía, yo le dije a la doña, usted va a ver que desde que yo hable eso, hasta me puso a sudalla, desde que yo hable eso, Carlos va a decir que yo me lo estoy buscando. Ella alquila vestidos para... ¿Eh? Un intercambio. Ella alquila vestidos para graduación. Mi hija se graduó. Ahí está. Vamos a ver si tenemos el videíto de doña Agaceli Rosó o Carlos. Adelante. Caramba. El hecho es que esa es Agaceli Rosó, Carlos, que desde que me vio de inmediato... Ah, es el que está con Carlos Batista. Y todo es relacionado a ti. Y yo creo que la doña no sabe mi nombre. Sin embargo, dijo, es el que está con Carlos Batista. Ella y doña Carmela Silvestre. Te mandaron muchos abrazos. Todo es un hombre muy querido. Gracias, gracias a ella, gracias. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ver. Carlos, aquí vine a entregar un vestido de la hija mía de graduación. Lo ve. Y la doña me dijo, oye, yo soy enferma, fanática, con el más caro. Doña, dígamele algo a Carlos ahí. No, no, que siga bien con su programa, que es el más caro, el más caro. Que yo tengo una corbata, que no se parece ni a la de él. Me dijo que me ha enseñado a vestir a mí. Que Dios le bendiga, doña. Ay, gracias, mi doña, por esa fidelidad. Muchas gracias. Está querido, hermano, está querido. Donde quiera que me mueva. Ah, bien. Buenas tardes. Buenas tardes.